¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Ven, voy a tirarse a la basura! Pues yo muy bien, estoy de cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Cumplo 42 añazos, mirad ¡Eh! ¡Estoy estupenda! ¡Que sí, me leo! ¡Que estoy estupenda! ¡Venga, estoy estupenda! ¡Sí! Yo me siento estupenda Y cada vez mejor Y nada, cumplo 42 añazos como os digo hoy Y me voy a arreglar un poquito, nos vamos a ir de comida Ya voy con la hora justa como siempre Así que nada, me voy a arreglar Un poquito para ponerme mejor cara Vegita, siéntate, eso ¿Mi Vega me va a ayudar? ¿Que sí? ¿Que le gusta a mi Vega una brocha ya? Con lo pequeña que es Y bueno, enseño mis regalitos de cumple Son detallitos Porque además que ahora mismo Tengo todo lo que, o casi todo lo que Quiero, no necesito nada más Así que me he pedido el libro Este me lo ha regalado mi amiga Rosalía Que ya lo he empezado Mira, ya voy por aquí Y me está encantando este libro El arte de no amargarse la vida De Rafael Santandreu Es para subrayarlo enterito O sea, en plan Es que dice cosas que Se pueden aplicar tanto Súper bien Me está encantando Vaya, todavía ya os digo que mira todo lo que me queda O sea, que lo acabo de empezar Pero me está gustando mucho Y me habéis dicho muchos por Instagram Que ya lo he enseñado por ahí Que... Que os ha cambiado la vida Porque es el mejor libro que te puedes leer Así que muy contenta de haberme lo pedido Estaba entre varios de este autor De... Bueno, hay psicólogo Y al final vi este Dije este Y bueno, salvo la he hecho de chivate Se la ha dicho mi amiga Rosalía Así que me la he regalado Ah, Rosalía también me ha regalado Una herradura Que la tenéis Es súper bonita Aquí Mira qué bonita, eh Es de Tomasago Que ya sabéis que tengo una pulserita de Tomasago Que me encanta Y bueno, tengo ya el trébol Y ahora tengo una herradura A ver si es verdad Me trae suerte para Cositas que he necesitado A esto me abrigo Rosalía Y luego a Salva le he pedido La segunda parte de... Bueno, la segunda no Y la de la vecina Rubia Ya sabéis que yo soy muy fan de ella Y es contando a tres de ceres Vale Me gusta mucho Esta muchacha como escribe Como expresa Como comunica Así que esto por un lado Luego me ha regalado Salva También una taza Con mis tres peques aquí Que ya la he estrenado evidentemente Me ha regalado Unos calcetines molones Mira Menudo pibón Son de Mr. Wonderful ¿Vale? Así Que creo que son muy estrechos No sé si me van a estar bien Pero bueno, me los probaré Tres bolis También molones Porque yo Por más bolis que me compro Me los terminan cogiendo los niños Me los pierden Nunca tengo bolis Así que tres A ver si me duran más de un día ¿Tú cuál quieres? La amarilla Cógelo No me dura nada También compro Así chulas Nada me para El día pinta bien En fin Que se hay como Mr. Wonderful Y luego esto Que también ya me lo tienen los niños Súper cogido Dos llaveritos De sushi Muy chulos Y estos han sido mis regalitos Estos han sido mis regalitos Así que nada Me voy a pintar un poquito A ver que tos tiene mi niña Me voy a pintar con vosotros Va a ser poca cosa Porque ya sabéis que yo No me pinto mucho Ya tengo mi cremita Mi serum Y todo echado en la cara Y ya me he vestido Me voy a ir con esta lencera De Amazon Si queréis os pongo El link en la cajita de información Y nada Nos vamos a ir a comer Y vamos a ir a dar un paseo Por la senda litoral Que fuimos hace poco Lo que pasa es que Nos pilló ya Muy tarde Y entonces ya Estaba ya anocheciendo No se veía tan bien Entonces queríamos ir un día Pero de día Pero se nos ha hecho muy tarde No sabíamos dónde ir a comer Yo estaba hoy en plan apática No sé Emotiva Total Que es que Mira a mí que me despierta en mi niña Dame un abrazo Felicitándome Te estás pintando Que mis niños me vengan a la cama Porque hoy me Bueno Los fines de semana Pues aprovecho Salva se levanta antes Porque él quiere Es muy madrugador Y yo me quedo un ratito En la cama Y han venido a despertarme Abrazándome Mamá Hoy es tu cumpleaños Primero viene la niña Y me ha dicho Mamá Hoy es tu cumpleaños ¿Verdad Vega? Me ha dado un abrazo Y yo es que me emociona Yo es que No sé Desde que soy madre Cualquier cosita Cualquier Pienso en mis niños En la suerte que tengo Y me emociono Me pongo a llorar O sea Es que No me puedo esconder Soy así de sentimental Y de sensibler Tú eras Tú eras Dentro de dos semanas ¿Verdad papá? Pues Voy a llorar Como una niña chica Lo va a pasar tú peor que ellos Es que resulta Que tú digas Que lo va a pasar ellos mal No Yo no sé Yo no es que crea Que lo vaya a pasar mal Sobre todo las chiquitillas Que estamos a perder a mí Resulta que Por Instagram Ya os lo he contado El día gana los puntos ¿Qué? El día gana los puntos Que va a ganar tu punto Por Instagram Ya os lo he contado Pero es que Bueno He calificado Ya sabéis que estoy con Herbalife ¿Vale? He calificado Para un retiro en Ávila Porque Es que Tengo unos presidentes De la organización Que son La Caña Estoy la mejor organización De España La número uno ¿Vale? Y casi casi En el mundo Y No es que lo diga yo Es que es así ¿Vale? Que no es que me lo estoy inventando Que lo podéis ver Y bueno Tenemos unos presidentes Súper guay Y Hacen Vacaciones pagadas Hacen retiros Hacen de todo Bueno Pues este Pues he calificado Para un retiro en Ávila ¿Vale? Y nos vamos Un fin de semana Antero Viernes Llegamos allí el viernes Hasta el domingo Voy de adelante Lo cariño Voy Que me diría Le gusta este pincel Toma Y entonces Pues la verdad Es que En un principio Espérate aquí ¡Ay! Que me lo va a decir A todos Espérate aquí Pero escúchame En los ojos No, ¿vale? He calificado Para irme Y estoy acojonada O sea Porque es que Primero Lo primero y principal Es que yo Sabéis Todos lo sabéis Que no suelo viajar No he viajado En mi vida O sea Tengo 42 años Y no he viajado ¿Es mi asignatura pendiente? Sí De hecho Yo le hablamos mucho Que queremos viajar Pero ¿Qué pasa? Siempre hay algo Siempre hay algo Es que siempre Hay algo Que nos lo impide Y ahora hemos dicho Ya a partir de tal Cuando pase algo Vamos a empezar a viajar Con los niños Porque nos apetece Necesito lo de las cejas Ahora vamos a buscarlo A ver si lo encontramos A ver ¡Sí! Bueno pues yo no he viajado Yo me cago viva Soy muy cagona Muy muy cagona Entonces pues me da Me da verdadero miedo Viajar ¿Cómo te abre mami? Eso se abre Ahora te lo abro Espérate ¿Vale? Me da mucho miedo Me da mucho miedo viajar Soy muy cagona Me acojoro viva Y aparte pues El miedo de que No me he separado nunca De mis niños Que no es porque yo piense Que aquí van a estar mal ¿No? Si es que salga Se apaña con los niños Igual que yo O sea que En eso no tengo Miedo Que los atiende Igual que yo Porque son su hijo Y aquí se reparte todo En esta casa Y Y yo estoy cariño Son más cariñosos Entonces Mi miedo no es ese O sea yo me acuerdo En ese sentido Que me voy tranquila ¿Sabéis? Mi miedo es Pues separarme de ellos Que la chica Que está acostumbrada Está conmigo todo el día Pues lo pase mal Que me eche de menos No sé Es que nunca lo he hecho Entonces pues El miedo ese Pues lo tengo ¿Sabéis? Y luego el miedo al coche Porque nos vamos Me voy En principio Voy con una chica de Málaga Que también ha calificado Nos vamos en coche Y ya sabéis que yo Uno de los miedos Que todavía no he llegado A superar Es el coche ¿Vale? No solo yo conducir Lo que también Que es lo que más O sea Coge yo el coche Pero todavía Me pone Muy muy tensa Muy nerviosa Me da ansiedad Pero es que no es solamente Yo como Conductora Sino yo como Acompañante Me pongo muy nerviosa Muy nerviosa Entonces Pues también tengo ese miedo De que es un viaje muy largo Son Seis horitas Y bueno También tengo mucho miedo A salir de Mi zona de confort Lo desconocido Me da verdadero pánico No sé Es como que el miedo Me paraliza ¿Vale? No sé si sabéis La sensación Que Que os quiero transmitir Pero Me da mucho pánico Miedo Miedo a lo desconocido Miedo a No saber lo que me iban a contar A salir 100% De mi zona de confort Pero bueno Que me voy a ir Que me voy a ir Y estoy casi segura De que me voy a alegrar Y que Va a ser una experiencia Mínimo Inolvidable ¿Vale? Porque Además la primera vez Que voy a estar en un sitio así La primera vez Que me voy a ir de viaje Tan lejos En fin Que estoy acojonada ¿Sabéis lo que es estar acojonada? Que asisto yo Veguita Mi amor Mi vida ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Mi cielo? A mí Ahora te lo voy a abrir El colorete Está loca por trincar el colorete ¿Por qué? Sí Y luego eso También está el miedo de A ver que me encuentro allí Seguro que son todas divinas Súper jóvenes Y yo Con 42 años ya Ay Dios mío Me da No sé Son tonterías Que se te me de la galefa ¿Vale? Que luego pienso Mira Cada una es como es Y ya está Y voy a disfrutar Voy a conocer a gente Y voy a pasármelo bien A aprender muchísimo Porque al final lo que vamos Había formaciones También Y Estoy muy nerviosa Que me queda nada Porque es Es La semana que viene No creo que la otra O sea Súper rápido Me tengo que comprar ropa de abrigo Porque yo no tengo ropa de abrigo Prácticamente Como ya sabéis Aquí en Málaga Yo me tiro todo el verano Que me tiro todo el verano Con un chalequillo De estos de abrigo Vale De la viada No sé si ya recordáis Que me compré de ching Año pasado Coge la que quiera Larguito Que se lleva Con un chalequito De estos de chaquete Con eso me tiro yo todo el verano Yo no tengo ropa de abrigo gorda Para las temperaturas De por ahí arriba Pero bueno Estoy súper contenta Y súper Estoy contenta Por haber calificado Pero Ya Ya está Ya Que te va a poner un pache En el nariz Aquí arriba Eso Estoy súper contenta Pero a la vez Pues acojonada O sea Y la El mundo me dice No te lo puedes perder Pero Voy a darte el espejo Te lo ha pasado Súper bien Es una experiencia inolvidable Vas a vivir Cosas que no has vivido nunca Sabéis Pero es que El duro y el miedo Me paraliza Pero que lo voy a hacer Lo voy a hacer Vamos ¿Verdad Vega? ¿Tu mami se va a ir de viaje? Sí Yo quiero con chingas Tú quieres conmigo Que si yo pudiera Te llevaba hija Pero es que no puedo ¿Por qué? Porque no puedo mi vida Pero va a estar Con papá Y además Tienes un cumpleaños Vaya el cumpleaños De tu amigo Sí ¿Quieres ir al cumpleaños De tu amigo, cariño? Sí Este colorete Me flipa, tío Es el Número 2 De los luminosos De Mercadona Es una pasada De colorete Que era tan bonito Tan tan bonito Ya está cielo Ya te ha echado bastante Te da una Un limunesidad A la cara Con tan poquito Es que Aquí no se ve bien Pero es que es Precioso Se me ha roto Tenía un foco Cuando me compré Nuevo Y no me funciona No sé si lo puedes ver Pero es súper 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 guay El espejo Espérate que me voy a echar El pintalabio Y te lo presto ¿Vale? Me voy a echar El pintalabio Y te lo doy ¿Vale? Espera Que presumía No presumía Con toda la chica que Llevo Me voy a poner El número 80 Que es uno de mis labiales favoritos El ruler De los Maybe Esto Los Matelín Que yo creo que son mis labiales favoritos Del mundo mundial Lo que más me aguanta Coma lo que coma Los vinil Me gustan mucho también Son como Con más brillitos Pero eso me aguanta Un poquito menos Venga ¿Qué? No me muevas Vale Te voy a poner Que va a ser un paracete Sí No me muevas 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 Pues ya estoy. Ponerme los zapatos, los tenis, ¿vale? Y ya está hecho. La verdad es que con un poquito, aquí tengo un bultito, que me ha hecho como un remolino así. Con un poquito ya cambia un montón la cara, aunque en esta ojera no hay en la tapa, ¿verdad, Beba? No, cariño, no, mi vida, espérate, ¿vale? Bueno familia, pues yo ya, casi casi que estoy, me voy a poner niña. ¿Vamos a vestir a esta niña? ¿Vamos a vestir a esta niña guapa? ¿De guapa? ¿Sí? Qué bonita es. Bueno, ya estamos, ya estamos aquí en la pizzería. Los niños han pedido pasta, ahora les enseñaré otro pizza. A ver qué tal, porque tienen una pizzería, huelen de bien. Qué rica, yo es que no he probado pizza igual de buena. Aquí vinimos, ya te digo, hace poco, y estaban buenísimas. ¡Gracias! 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 Bueno familia, ya hemos llegado a casa. Estoy, pues esto es lo que me queda ya de labial, pero bueno, aguanta, aguanta ella. Pizza tenía ahí su burrata, su aceitito de trufa y es demasiado bien. ¿Qué es la tarta? Vamos a soplar las velas. Vamos a soplar las velas. ¿Qué es la tarta? A mí. ¿De qué la has comprado mamá? De queso. De queso, porque mamá tiene antojo de tartas de queso. De queso. El único que no me ha protestado es mi chiquitín, que mi chiquitín es el único que me ha dicho que sí. El resto no querían, pero cuando han visto que eran de tartas de queso, de sabores, ya ahí la cosa ha cambiado. ¿Verdad Hugo? Y yo de fresa. De fresa no, y de chocolate blanco. Y de Happy Hipos. Total, que yo hoy no tenía ganas de una tarta tradicional. Ni tenía ganas yo de hacerme mi tarta. Ni tenía ganas de las típicas tartas de pastelería, ni de mercadona, porque yo es que no soy muy tartera. Pero las tartas de queso sí que me gustan. Total, que hemos ido a un sitio que no habíamos ido nunca, se llama Leo. La chisquería. Y hemos cogido cinco porciones. Cinco porciones de tarta, os los voy a enseñar ahora. Son pequeñitas, no son muy grandes. Y además esto está apachurado. Nena, deja de meterle la mano. He cogido cinco porciones, a ver si me dejan de comer, porque esto cuando lo vean la pinta que tiene, ya verás como se le quita la delicadeza. Pues eso, la pedimos para llevar, y en lugar de una tarta entera, pues cinco porciones. Mirad. Esta es la típica tradicional. Vale. Esta es de chocolate blanco, mirad. Uh. Mirad. Que no se ve muy bien, porque está, pues eso, por el medio. Tiene... Está el corazón súper cremosito. Vale, entonces, claro. ¿Vale cómo son? Mirad, eh. Mirad, esta es de japipo. Una de pistachos que me parece a mí, que también se me ha apachurrado. Ojo, eh. Mira que estaba... No estaba tan lejos ni nada, que ha sido cinco minutos, pero... Oh, esa es apachurrontera también. Me cachi. A ver, a ver, a ver. Se le ha salido todo el pistacho, ¿veis? Mira, de kinder bueno. A ver, el kinder se ha apachurrado. Y el kinder también, eh. Aquí no puedo ya poner las velas, me parece a mí, eh. Voy a tener que encargar velas, eh, vamos, así. Cumpleaños feliz. ¿Cómo me canta cómo canta, cómo canta? Cumpleaños. Cumpleaños. Está apachurrado. Está apachurrado. Y me falta una vela. ¿Dónde está la otra vela? Cógela. Este es el 4. Vamos a decirle a lo imperfecto los años que cumplo. Yo cumplo veinticuatro. ¿Veinticuatro años? ¿Sí? ¿Qué? Cumple veinticuatro. ¿A que sí? Cuarenta y dos, Paquito. Bueno, yo no voy a cantar, ¿no? Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. ¡Bien! ¡Bien! Ella ha pedido el beso. Venga, vamos a probarla. Yo te he pedido. Bueno, vamos a empezar por la tarta normal. ¿La puedo probar yo primera? Sí, tú primera porque... Me dejáis porque es mi cumple, ¿no? Porque es mi cumpleañera. Está súper... ¿Está buena? ¿Está buena? Mmm. Yo te doy, Leo. Dame tu cuchara. ¡Mmm! Y me la da a la cuchara. Que suista, que te muere. Papá, ven que te quedas sin probarla. La verdad es que está súper rica. Toma, papá. ¡Es perro! Venga, ¿quieres más? Sí. ¿Sí? Los que no querían tarta de queso, ¿no sabéis la mañana que me han dado? Yo no quiero tarta de queso, yo quiero tarta de chocolate. La otra que quería tarta de fresa. La otra que no sé qué. Y yo, que es mi cumpleaños, elijo yo. Que siempre elijo para vosotros. Pues ahí lo llevo. Bueno, familia, estamos aquí con la de Gustavo de este mes y la va a abrir salva. Bueno, yo ya estoy viendo unas cosas por aquí que me están volviendo locas. Qué buena pinta. La de Gustavo es una cajita de suscripción mensual. La podéis conseguir por 6,99 el primer mes. Luego pasaríais a pagar 15,99. No tiene permanencia, la podéis quitar cuando queráis. Qué guay, calendario de adviento. El del año pasado fue una pasada. El calendario de adviento la de Gustavo, pero una pasada. Estaba genial. Estaba genial. Así que ya mismo empezamos con los calendarios. Por aquí viene una publicidad, pues eso. En la cajita de información os dejo el link de afiliados. 6,99 el primer mes, luego 15,99. Os podéis quitar cuando queráis, no tiene permanencia. Y vamos a empezar. Ahora vamos a ver todo lo que trae. Está súper bien. Venga. Lo primero que sale por aquí es un pan de gambas que a salva le flipan a mí. Ni fue ni fue al pan de gambas, ¿ves? A mí que me gusta. Yo es algo que no me llama la atención. Y esto, ¿vale? 1,25. 1,25 es de la marca Zanui, que esa marca a mí me gusta mucho. Bueno, bueno, bueno. Madre mía. Bueno los niños. Bueno, bueno, bueno. De la marca Dulce Sol, los pandorinos. Rellenos de cacao. Que son como las especies de berlina o bollicados pequeñitos. Y el precio es de... 2 euros. Trae 6 unidades y es sin aceite de palma. No se puede hablar. No lleva aceite de palma, lo que acabo de ver. Se la iba a esconder. Se la iba a esconder. Se la iba a esconder. Que no, que no me ha pillado. Chocofinas de Milka. Esto tiene que estar buenísima. Son como mini galletitas finitas, finitas, finitas. Que bueno. Como el chocolate Milka. Eso, que comer una te quita el deseo con un finita, un finita. Uff, que rico. ¿No? Una o dos. Y el precio es de... 1,50. 1,50. Salsa para pizza de Erios. Y el precio es de... 1,13. Sin gluten y con aceite de oliva, ¿vale? Ah, mira. Por aquí viene levadura de panadería de Dr. Oeker. Y esto, ¿vale? Esto está muy bien. 1,68. Mira. Estos cereales que le encantan a los peques. Están súper buenos. Es una granola de avena. A vos le gusta mucho. Con chocolate negro. Están muy ricas. Y esto, ¿vale? El de chocolate 2,65. 2,65. Te puede tocar chocolate o fresa. De la marca Especial K. Mejor chocolate. Chocolate o fruta del bosque, que me equivoco. Mejor chocolate. Siempre. Sigue siendo, ¿no? Bueno. Otro snack. Oh, que rico. Un costeleo de sabor queso. De la marca Fritz Ravich. Y esto, ¿vale? 1,45. ¿Te estás riendo de mí? Sí. ¿Por qué? Porque has dicho Fritz Ravich. Fritz Ravich. ¿Y tú cómo lo pronunciarías? Fritz Ravich. Fritz Ravich. Fritz Ravich. Fritz Ravich. A mí lo que me gusta mucho es los palitos estos duros y los circulitos tipo Risky. Me encantan. Ya me voy a dejar de reírme, ¿vale? Una snoper. Uy, este tipo de pinta que flipas. Qué pena que solo traiga una, ¿eh? No, te acabas de esconder algo. Ah, vale. Que vienen dos. ¿Veis ahí las capas? ¡Buah! Son diferentes. Vale un euro cada una. Ah, no, son iguales. Son iguales. Un eurito cada una. Esto tiene que estar. Se llama Nutbar. Dios. ¿Qué más cositas? Me están dando un hambre ahora mismo. ¡Oh! ¡Chocomel! Y esto es... Le da la descripción, papá. Os presentamos Chocomel. El sabor al chocolate más irresistible. Con la textura más cremosa y delicada del sabor al chocolate con leche. Esto como un chocolate. El sabor al chocolate. Que no he terminado. Sigue, sigue. Mira, mira. Sigue. ¿Qué? Sigue. Que está elaborado con leche de pasto en nuestras propias granjas. La dulce y la mía, esa granja que tenemos aquí en el monte. Pues esa. Esto es como un chocolate a la taza, ¿no? Claro. Y el mejor cacao sostenible. Y ya está. El mejor batido del mundo pone. Ah, batido. El mejor batido del mundo. Ah, esto es batido. Esto no es chocolate a la taza. Es batido. No, es que tiene pinta que... Tiene pinta de chocolate a la taza, pero es batido. No, es batido, es batido. Más consigo. Vale, 1,99. Venga. Me duele la cabeza. Ay. Ay, esto lo uso yo mucho, ¿eh? ¿Eso que es cristal? No. ¡Ah! Sí. O es metraquilato. Pues no lo sé, parece cristal. O es metraquilato. Metraquilato. No se puede meter en el microondas. ¡Qué guay! ¿Hostia viene? No se dice hostia. Ahí. Viene con los envases para reciclar, yo creo, ¿no? Para usarlo... Mirad, viene como envase de arroz y viene en cristal, parece, o yo no sé qué recipiente es con la tapa. Y es arroz. Tenomen. Calidad 1 minuto. ¿Y es porque puede venir? ¿Redondo o basmático? Este es redondo. Pues redondo vale 1,69. 1,69. ¡Qué chulo! Con los tuppers estos y todo. Es verdad. Bueno, el último. La caja de este me encanta. Es que no soy muy golosa. Bueno, no soy tan golosa. Soy más desalado. Pero el chocolate sí que me puede. ¿Esto qué son? ¿Cervezas? Son dos cervezas especiales. Una cerveza ácida, de malta y uva. Anda. Y sale a 2,10 la unidad. 2,10 la unidad. Y tiene aquí salva otra. O sea, sí. Vienen dos. Y se acabó, ¿no? Hola familia, esta es la cajita de este mes. Espero que te haya gustado. Viene súper golosita. Recuerda que la puedes coger por 6,99 el primer mes. Y nada. Despedimos esta cajita de Gustavo de Octubre. Tu caja de Octubre. ¡Adiós! ¡Adiós!